Despegamos desde un lugar confidencial. Acompañamos a la ONG alemana Sea-Watch en un vuelo de reconocimiento sobre el mar Mediterráneo. El único objetivo de Kai, María y el piloto Jan es salvar vidas. Nos encontramos a unas 70 millas de la costa Libia, en plena ruta por el Mediterráneo central, entre el norte de África y Europa. La tripulación de este avión busca a migrantes que han decidido arriesgar su vida para embarcarse en la peligrosa travesía de cruzar el mar en bote. Dar con ellos es como buscar una aguja en un pajar y las condiciones no ayudan. El avión de Sea-Watch Moonbird opera en la zona de búsqueda y rescate frente a la costa oeste de Libia, un área que abarca más de 350 kilómetros de costa. Desde aquí parten las embarcaciones cargadas con inmigrantes hacia Italia y Malta. Las imágenes de archivo de una misión muestran a decenas de personas a bordo de una barca hinchable llena a rebosar. A menudo los pasajeros pasan días en alta mar bajo un sol abrasador y con escasos suministros. Tras días a la deriva, normalmente la gente se encuentra deshidratada, completamente desesperada y presenta un estado de salud deplorable. Son casos de emergencia que debemos evacuar lo antes posible. Tras unas horas de vuelo, divisamos un objeto sospechoso en el agua. Por ahora no sabemos lo que ha ocurrido con la gente que viajaba a bordo. Este tipo de embarcaciones de goma baratas no están hechas para resistir y a veces se hunden tras unos días. Cuando Kai y sus compañeros encuentran un barco en peligro, ello no significa que puedan poner a salvo a sus pasajeros. Las duras medidas tomadas contra las ONGs hacen que apenas queden barcos de rescate operativos. Además, los buques mercantes intentan evitar pasar por esta zona. Así, la Guardia Costera Libia suele ser el último recurso, algo frustrante para Kai y sus colegas. Quiero que las personas lleguen a un puerto seguro, que lleguen a Europa y que puedan cruzar el mar sanos y salvos, en lugar de ser transportados de regreso ilegalmente. Pero mientras sigan confiscando barcos y recortando en medidas de rescate, nosotros seremos los únicos controlando el mar y lidiando con situaciones como esta. De nuevo en tierra firme, aunque no podemos revelar dónde exactamente. Kai y María son conscientes de que las actividades de su organización están siendo vigiladas. Desde que gobiernos de la Unión Europea como el italiano comenzaron a presionar a organizaciones que rescatan gente, Sea-Watch está bajo el punto de mira de quien les acusa de colaborar con traficantes de personas, algo que María rechaza vehementemente. Nunca hablaríamos ni cooperaríamos de ninguna manera con traficantes de personas, ya que son criminales que hacen negocios y ganan dinero con el sufrimiento de otras personas que están tan desesperadas que no saben a quién más acudir. Para Kai, tales acusaciones solo sirven para criminalizar su actividad, además de distraer del problema real. Hay que salvar vidas humanas. Para mí esto no está sujeto a discusión alguna, como tampoco quién debe ser rescatado y quién no, aunque muchos hacen este tipo de distinciones. Pese a la creciente presión, Kai y María dicen que continuarán participando en misiones hasta que su trabajo deje de ser necesario.